Lo que hagas a mí no me importa, Aysé, a menos que me demuestres tu lealtad. Eso es lo que me dijo. ¿Puedes creerlo, Meriem? Aysé, ¿de verdad te dijo eso? Así es. Fue una llamada de atención. Al terminar, me dijo que fuera por su ropa a la tintorería. Te juro que no sé cómo estaré con esa mujer siendo mi jefa. ¿De verdad no exageras, amiga? No, amiga, no exagero. Y además no me agrada, ¿entiende? Ya no hablemos más de ella, por favor. Ah, mejor cuéntame algo. ¿Y cómo te fuiste en la mañana a la mansión? ¿A cuál mansión? No es fácil porque tomo tres autobuses. No hay otro camino. Lo sé. No es fácil. Logro entenderte. No existe un transporte directo. Tengo que hacerlo de esa manera. Piensa que será temporal, amiga. Ya encontrarás otra manera. Tranquilízate. ¿Papá? ¿Qué haces ahí? Acércate. Vaya, hicieron un pastel. Y no me dijeron nada, ¿verdad? Meriem, tráete, ve. Para acompañar el pastel. Está bien, papá. Ahora lo traigo. Ahí sé. Siéntate. Ahora dime. ¿De qué mansión hablaba? No lo sé. No puedo creer que no sepas. Ah, dime dónde trabaja Meriem y con quién. Estoy seguro que te lo dijo. No lo sé. No me lo dijo, de verdad. Dile eso a otra persona. Se creen tan inteligentes. Ah, claro que lo sabes. ¿Cuál es el lugar? No quiero perder el tiempo. Es que... bueno, tengo que retirarme. Que descanse. ¿A dónde vas? Responde. Tengo que retirarme. Ah. Ahí sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te quedas? No puedo, amiga. Quiero descansar y trabajo mañana. Sí, está bien. Como quieras. Que descanses. Yo también tengo que salir. Enseguida vuelvo. Papá, ¿a dónde irás? Váyate. Tengo que decírtelo. Váyate. 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 Gracias.